Es la frase comodín. Utilizar una sanidad pública, universal, de calidad y gratuita. Una sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad. Pero también es la gran frase deficitaria porque para ser universal no abarca todo. Según médicos del mundo, hay grosso modo más de mil grandes olvidados del sistema de salud pública, más de mil personas, la mayoría inmigrantes. Juro que no utilizar instalaciones del Estado para diagnosticar a inmigrantes irregulares. Y llevan dos años alertando de las consecuencias, pero sobre todo avisando de que con ellos no contasen. Que todo lo que dijimos antes no lo cumpliremos nunca. Son también el gran punto de apoyo de los pacientes excluidos como Rubén Colombiano, en paro, hipertenso y diabético. A mi fanta Sofía me estaban controlando, me estaban tomando el letro y todas las cosas. Pero como se acabó el servicio, entonces no... Ahora solo entra en el hospital por urgencias de vivir con seis pastillas diarias recetadas, sin tarjeta sanitaria, ya solo se automedica cada vez que consigue trabajo. Porque no es como en Sudamérica. Está un país bien y que no tengamos asistencia médica me parece muy... Más me parece inhumano. Y este apartheid sanitario no distingue edad ni enfermedad. Los padres de Elvira, esta chilena nacionalizada, entraron hace dos años en la lista negra. Sí, de un día para otro. Siendo que ya mi madre tenía ya la residencia. Perdidos en la burocracia administrativa, el supuesto error que les echó de la sanidad pública a sus 80 y 81 años pasa factura. Desde que ha perdido la sanidad, ha perdido el riñón. ¡Sanidad pública! Pero no todos los excluidos son inmigrantes. También hay embarazadas, menores y un determinado cupo a expensas de tratamiento. La ministra de Sanidad dice que no me dan un medicamento que ha salido ahora que puede curarme porque dicen que no hay dinero. En dos años con el Real Decreto de Exclusión Sanitaria en marcha, los casos se multiplican. Desde los que denuncian que los recortes obligan a comprar una crema para un paciente ingresado, pasando por los 390 euros que pagó un inmigrante, la atención en urgencias o la muerte de un niño dependiente, al que se le negó la ayuda económica. De mayor quiero ser médica para ayudar a todo el mundo. En concreto, Castilla-La Mancha es la única comunidad que aplica el Real Decreto sin excepción. Por eso, para médicos del mundo, la mejor opción es la marcha atrás, recuperar el sistema anterior en el que la sanidad universal no era una frase hecha, sino un hecho.